El signo de Géminis es uno de los favorecidos con la luna de hoy. Recuerden que esta tarde tendremos la luna en Géminis. Esa es una luna que favorece a los geminianos, sobre todo a aquellos que creen que no existe eso de la buena suerte y la mala suerte. Buena suerte le llamamos a lo blanco y decimos que la suerte es negra. Y resulta que la madre naturaleza no distingue entre cristal transparente y blanco o cristal negro. A la madre natura le toma un trabajo enorme producir estos cristales ahumados, que por cierto son de nuestro aullante Puy, una de las rocas más antiguas de la tierra. El macizo guayanés es una de las formaciones más antiguas, de manera que no puede ser el cristal negro llamado de mala suerte. Géminis, hoy tendrás tus energías absolutamente favorables para que converses con tus seres queridos, sobre todo si son pareja. Y también tus socios. Es la casa 7, la de las sociedades, la que se ilumina. Por tanto hoy te escucharán. Como te escucharán en tu trabajo, si tú vas a pedir un aumento o a exigir que esas energías sean valoradas, que alguien te valore tu trabajo, Géminis. Así que yo te recomiendo que te llenes de buenas energías con un cuarzo blanco o negro, uno cristal o uno ahumado, con el que sea y si no, con la energía de tu mente, Géminis, que ya debería ser suficiente para que tú tengas buena suerte y no te concentres en la gente que no te la desee. Gracias.